¿Qué haces aquí? Desgraciadamente lo recuerdo. Y aunque se me hace difícil dejarlo atrás, es necesario volver para avanzar. Desde niña, diariamente despertaba con los estruendosos gritos de mis papás. Tenía 10 años cuando quería huir de esa casa. Crecí y me di cuenta de que quería encontrar a alguien que pudiera hacerme sentir valiente. De repente lo vi, presioné el botón por error y no sabía cómo decirle que no me parecía atractivo. Me llamo Manuel. Por cierto, me encanta tu sonrisa. Él es así. Buscaba ternura en donde otros veían la superficie. Quisiera haberlo conocido en otras circunstancias. Él es la persona más noble que he descubierto. Hablamos por horas. Parecíamos amigos de toda la vida. Conectamos de inmediato. Llegué a mi casa esa noche con la esperanza en las manos y el amor en los ojos. Cada día Manuel se volvía más interesante para mí. Luego, compliqué las cosas cuando les hablé de él a mis mejores amigos. Casandra era una incomprendida, empernida. Y Saúl, aún no sé ni siquiera por qué éramos amigos. Emocionada, les mostré a Manuel con un no de inmediato. Pero me pregunto. ¿Ellos debían aprobar acaso en quién me debo interesar? Por eso volví a Tinder. Andy. Andy llegó a mi vida. Era guapo, socialista, músico e impertinente. Y me gustaba. Creía que Andy me gustaba. Había algo en el que lo hacía el indicado. Nunca imaginé que en cuestión de segundos pasé de estar plenamente feliz a ser la peor persona en el mundo. Y cuando parecía que todo estaba deshecho ocurrió algo peor. Ahora realmente estaba sola. Sin amigos. Sin Andy. Sin Manuel. Por eso estoy aquí. Al final entendí que realmente nunca me gustó ni Manuel ni Andy. Buscaba el amor en alguien sin sanar mis propios demonios del pasado. Entendí que la responsabilidad afectiva es importante. Y que Manuel merecía una disculpa. Lo que hacemos en los demás afecta en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.